Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos de lo que son la simplificación de fracciones, pero con términos que son polinomios, como en este caso. Esto ya lo hemos hecho en clases, pero lo vamos a dejar aquí por si alguien quiere repasar. Muy bien, ¿cómo simplificamos fracciones? Primeramente, si fueran, por ejemplo, fracciones numéricas como esta, simplificamos cuando tienen un factor común entre numerador y denominador. Por ejemplo, el 6 yo lo puedo escribir así y el 8 lo puedo escribir así. Entonces, hay un factor común arriba y abajo, entonces yo puedo simplificar y la simplificación me queda eso, ¿verdad? Cuando hablamos de álgebra es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo aquí arriba AB y aquí tengo A, pues aquí hay un factor común, son factores porque no están unidos por sumas ni restas. Si ahí hubiera un más, yo no puedo hacer esto porque ya no son factores, estos de aquí arriba son términos. Entonces, lo primero es factorizar. En este caso ya está como factores, entonces yo simplifico y me queda simplemente B. O un caso más, si digamos aquí yo tengo B a la 3 y abajo tengo simplemente B, entonces aquí arriba es como si tuviera la B tres veces, o sea, en tres factores, ¿verdad? Se simplifica y me queda B por B, que es B cuadrado. Y lo mismo, si fuera al revés, por ejemplo, aquí A a la 2 y aquí a la 4. Entonces, arriba es como si tuviera A por A y abajo es como si tuviera cuatro veces multiplicado A, ¿verdad? Eso es A a la 4. Cada factor similar, arriba y abajo, se pueden simplificar. Aquí ya no me queda nada. Entonces, no es que no me queda nada, sino que me queda 1. Cuando yo simplifico factores, siempre me queda 1. Aquí también me queda 1, solo que el 1 en el denominador ya no tiene que escribirse. Entonces, me quedaría 1 sobre A cuadrado. Entonces, siguiendo esto de aquí, pues vamos a factorizar esto de acá. Van a ver que es bien sencillo. Esto lo voy a borrar porque ya lo sabemos, de principio es lo primero que se ve en álgebra, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo, pero con factorización. Miren, yo no puedo simplificar esta A cuadrado con esta A cuadrado porque no son factores. Aquí no está como factor. Aquí hay dos términos diferentes. Yo no puedo simplificar a menos que esté factorizado. Entonces, yo lo voy a escribir factorizado. Yo voy a escribir, primero lo voy a copiar por esta vez. Ahí está. 4A cuadrado menos 4AB. Entonces, el término de arriba ya es un monomio, no necesito factorizarlo. El de abajo sí lo puedo factorizar. Factor común. 4A y me quedaría en paréntesis A menos B. Ahora, esta expresión ya está factorizada y yo tengo tres factores, ¿verdad? Entonces, ya puedo simplificar. El 2 con el 4 se pueden simplificar. Aquí me queda 1, aquí me queda 2. Ahora, aquí yo tengo dos As, ¿verdad? Y aquí tengo solo uno. Entonces, esta se simplifica con una de estas dos. Lo podríamos escribir así. Arriba, ¿qué me quedaría? Me quedaría solamente una A y abajo me quedaría 2 multiplicado por A menos B. Muy bien. Eso de ahí ya es la forma simplificada de esta otra. Es decir, son la misma fracción, solamente que escrito de otra manera, ya simplificado a sus términos, a sus factores primos. O sea, ya no se puede simplificar más. Vamos a ver este otro. El procedimiento es el mismo. Yo no puedo simplificar a menos que esté factorizado primero el denominador. Entonces, arriba simplemente voy a copiar. Va a ser esto de acá y abajo vamos a factorizar. Creo que aquí tenemos un factor común. Ya no vamos a explicar cómo se hace el factor común porque eso ya hay otros videos que tratan sobre eso. Entonces, si alguien todavía no domina muy bien todo esto, es hora de ver otros videos. Hay una lista de reproducción de videos de factorización. Muy bien. Entonces, ya está factorizado. Ahora simplifico. Entre 4 a 1, entre 4 a 3. Vamos a ir escribiendo. Vamos a ir escribiendo acá. Entonces, aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Y abajo me va a quedar el 3. Ahora vamos con las x. Aquí arriba tengo 2x y aquí abajo tengo 3. Entonces, de estas dos se simplifican y me queda 1 abajo, ¿verdad? Entonces, me queda 1x abajo. Con las 10, el mismo término dividido entre un mismo, un número dividido entre un mismo número, pues da exactamente 1. Entonces, ya es como que se simplifica totalmente. Ya no hay nada. Y este factor de acá no tengo con cuál simplificarlo porque ese factor no hay arriba, ¿no ve? Entonces, simplemente copiamos. Listo. Y esa sería la forma simplificada de esta fracción algebraica. Seguiremos. Está bien sencillo. Aquí. Lo mismo. Primeramente vamos a factorizar. Entonces, arriba, esto es el caso de los paréntesis. Va a ser x menos 3 por x menos 2, ¿verdad? Cumple con todas las condiciones. Abajo simplemente es factor común. Tenemos 2a. ¿Cómo sé que es factor común u otro? Pues simplemente practicando. Y tienen que dominar lo que es la factorización. Tienen que dominar. No pueden meterse aquí sin saber factorizar. Ahora, hay un factor común aquí que es esto. Entonces, yo puedo simplificar totalmente, ¿verdad? Y arriba me queda x menos 2 sobre 2a. No se puede hacer esto. Imposible. ¿Por qué? Aquí está como factores. Se podría simplificar, sí. Pero acá no. No es un factor. Aquí son dos términos diferentes. Están unidos por una resta. Entonces, ya no se puede simplificar más. Vamos con esto. Aquí tenemos una suma de cubos. Entonces, esto va a ser la suma de las raíces por la primera raíz al cuadrado menos la multiplicación de las dos raíces, que sería 6a, más la segunda raíz al cuadrado. Todo eso sobre esto de acá. Es un trinomio cuadrado perfecto, cuyas raíces son 2a más 3 y todo al cuadrado. Como yo puedo ver, si multiplico esto, 2 por 3, 6, el doble, 12. Me da, ¿verdad? Entonces, es un trinomio cuadrado perfecto. Y yo simplifico. Todo esto se puede ir con uno de estos. Aquí tenemos dos de estos. Eso me dice el exponente cuadrado, ¿no ve? Entonces, me queda uno de estos aquí abajo. Muy bien. Y creo que puedo hacer algo más. Vamos haciéndolo. A ver, todavía no lo simplificaremos. No. Creo que hasta ahí no más podemos hacer. 3, 3. Sí, creo que hasta ahí no más. Entonces, lo simplificamos. Y arriba me va a quedar 4a al cuadrado menos 6a más 9 sobre 2a más 3. Me parecía que eso se podía seguir factorizando, pero creo que no. 2a más 3. No, porque este no podría ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Para hacer un trinomio cuadrado perfecto, sería sus raíces 2 por 3, 6, el doble, 12. Y este no es 12, es 6. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, se queda ahí. Muy bien. Ahí está. Es siempre bueno que copien. Cuando copiamos, aprendemos. Yo les aconsejo. Vean cómo resuelvo el ejercicio. Luego copien el original y después hagan por su cuenta. Y fíjense si ha salido exactamente lo mismo. Ese es uno de los principales secretos para aprender. Aquí lo mismo. Si creen que ya se ubican, pueden copiar el ejercicio, intentar hacerlo, pausan este video y después comparan con lo que yo voy a resolver. Bueno, vamos. Aquí tenemos factor común. Primero, y me va a quedar a cuadrado menos 25. Y abajo también podemos sacar un factor común. El primer paso, ¿no ve? Después tal vez se pueda continuar factorizando. a cuadrado más 4a menos 5. Y en ambos casos todavía se puede factorizar, ¿verdad? Aquí arriba voy a tener una diferencia de cuadrados cuya factorización es esa. Y abajo yo copio el 2a. Y aquí tengo una... Es el método de los paréntesis. Sí. Entonces, aquí le pongo a. Aquí le pongo a. Entonces, los números van a tener que ser más 5 y menos 1. Muy bien. Ya está totalmente factorizado. Como yo puedo ver, este factor con este factor se van. Este factor con este factor se van. Y arriba me va a quedar a menos 5. Y abajo me va a quedar 2 por a menos 1. Muy bien. Ahí está. Si es que lo han intentado por su cuenta, comparen a ver si les ha salido exactamente lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Pueden hacer lo mismo. Yo les aconsejo. Copien el ejercicio. Pausen el video y vean si después sale lo mismo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, esto yo lo voy a continuar para abajo. Creo que van a ser varios pasos. Entonces, yo lo voy a continuar para acá. Muy bien. Aquí tengo factor común por agrupación. Yo puedo darme cuenta por los coeficientes 2, 2, 3, 3. Signos contrarios. Más, menos, más, menos. Y también x, x. Entonces, lo más seguro es que va a ser factor común por agrupación. Yo lo voy a hacer paso a paso. Entonces, primero voy a agrupar esos dos. Y voy a agrupar estos dos. Abajo vamos a sacar factor común primeramente. ¿Cómo sé que tengo que sacar factor común? Pues, un poco me ayuda a ubicarme que en todos hay un x como que de más, ¿verdad? Si aquí fuera simplemente x cuadrado, entonces sería seguramente paréntesis. Además de que los coeficientes también todos son múltiplos de un número, que en este caso es el 3. Entonces, yo saco factor común que es 3x y empiezo a completar. Aquí sería 6x cuadrado más 5x menos 21, si no me equivoco. 21. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a continuarlo. Vamos a continuarlo acá. Continúo. Saco el factor común de cada grupo. Entonces, voy a tener 2x y aquí voy a tener y menos 1. Aquí el factor común va a ser 3 y voy a tener 1 menos y. Estamos repasando un poquito a modo de aplicarlo. Ahora, aquí creo que esto se va a poder hacer por aspa. Entonces, yo ese aspa, ese proceso de aspa, lo voy a hacer aquí aparte. Muy bien. Entonces, yo sé que necesito dos números. 3x, 2x. Vamos a probar. Ahora, para que me dé el 5. tal vez el 7 y el 3. Entonces, si yo hago la multiplicación 9x, la multiplicación cruzada 14 y con estos dos puedo llegar al 5, ¿verdad? Puedo llegar a 5x. Para eso, este tendría que ser negativo, para que esto sea positivo, ¿verdad? Para que este sea negativo, entonces este va a ser negativo. Listo. Cumple. Más por menos, menos, ¿verdad? Entonces, aquí está la factorización. Yo la voy a escribir acá. El primer factor sería 3x más 7. 3x más 7. Y el segundo factor sería 2x menos 3. 2x menos 3. Muy bien. Entonces, yo lo voy a tener que borrar esto, porque si no, lo voy a reducir el tamaño y lo voy a poner aquí un costadito. Sí, como una pequeña referencia, por si alguien necesita revisar. Muy bien. Sigo factorizando. Ahora, miren. Esto es lo mismo que esto, solamente que con los signos contrarios. Entonces, para cambiar los signos, yo puedo cambiar esto por un menos, ¿verdad? Sé que esto ya la mayoría lo hace directo, pero por esta vez yo lo voy a hacer así, muy paso a paso, para que nadie se pierda. Entonces, si yo pongo ahí un menos, cambian los signos de uno de los factores. En este caso, este factor. ¿Sí? Y abajo simplemente voy a tener que copiar. No sé si entre. Voy a tener que hacerlo un poco más pequeño. Muy bien. Ahora sí. Factor común agrupación ahí. Y esto es y menos 1 por, perdón, si lo hago un poquito más pequeño, es para que entre todo en esta plana, ¿sí? En esta hoja. 3x más 7 por 2x menos 3. Muy bien. Ya está todo factorizado totalmente. Y aquí vemos que hay un factor que se pueden ir en numerador y denominador y es el único. Entonces, el resultado final va a ser y menos 1 arriba y 3x por 3x más 7 abajo. ¿Listo? Esa es la factorización y la simplificación. Vamos a hacer unos ejemplos más, pero esto lo voy a hacer en el siguiente video para que este no sea demasiado largo. Entonces, ahí tienen. Pueden practicar, practiquen, es el único secreto. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.